Violento amor Fuiste un putón, pero eras my love De lo mejor que había visto Abrió las piernas, fuego en mis penas Es una estrella que has venido a hacer aquí No sigo tu velocidad Siempre me quedo atrás Violento amor Champana, mucetas y adiós Fue de un tiro, no estaba listo Cerro las piernas, suenan sirenas Era una estrella, ya se largaba de aquí No sigo tu velocidad Siempre me quedo atrás A veces voy a ver si estás Siempre me doy por hoy Apretó el detonador Volamos alto Se coló en mi habitación Tu amor de verano Estoy bastante red En el detonador Me doy por hoy Me doy por hoy Gracias por ver el video.